No me voy a tirar porque... Han saltado los tres, bro Han saltado los tres No, no, no ¡Hijo de la puta! ¡Me he cagado en tu puta madre! ¡Lo veo! ¿Qué quiere esto? Sí Va, por favor, ahora te ganamos, eh Ahora te ganamos Hazar en el Madrid, tranquilos todos Otra vez, no es mi esports Nene, has hecho un saque 2012, eh Sí, sí, sí Se me ha olvidado que iba el saque Oye, oye, oye He's reading you like a book, bro What the fuck? Me has jugado mejor que mis compañeros, bro What the fuck? ¿Cuál de ellos? ¿Qué compañeros? ¿Dos de tu equipo o dos ahora? Todos, sí Oye, voy yo Mirad esto A ver, a ver Ya te he perdido un pirray, eh Toma, free, free, free Oye, pero avisa si le das otro, ¿no? Free, 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 free No, 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 pero di, tengo otra La dejo A ver, si digo free es que la dejo free, ¿sabes? No, no, no Va, nene, va, no te enojes, como dices No te enojes No, 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 estoy picado No, no, estás picado ¿Qué eres ahora? Torres Dame a la izquierda, tranquilos todos Tranquilos todos Izquierda La dejo izquierda Buena izquierda Entra B, entra B Esa es Toma, ya A ver, bueno, a ver Pero, pero equipo What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, no, ha sido un bug lamentable de mi parte, pero... No, a ver, a ver Pero, pero, where are you going de negrative también, eh No, yo he forzado Yo he forzado Oh my god Forzado dice Forzado, no ha forzado nada No has forzado nada What are you saying? To the right Ay Ha fallado el boost No, no, no Tranquilos todos Me han robado el boost este tío Me ha robado el boost Me voy a... me voy a matar Mira, mira, lo leyeron Me lo he cargado, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado, que bien chute Métanla, métanla Empújala Apúntale bien Una puta nave voladora en... Como pase Venga, esto es mío, primo Oye, me han matado nene, estás solo No, 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 no What an amazing team, bro No... Stissi... 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 Bro, bro Derecha Si, si, si Dale Solo Amador solo ¿Cuál? Tuya Toma Stissi... Tira... Tira Coque Buah, vaya fake Pedazo del fake Pedazo del fake Ahora sí, eh Ahora sí Vaya tiro A ver, tío, es que escúchame A ver, tío, es que escúchame A lo coque, tú A lo coque No me despego de la banda No me despego de la banda No me despego de la banda Yo soy parrales Madones a parrales Madones a parrales El nene nos agrada que estamos las bandas Que es de una serie española Muy conocida Ok, bro Vas tú Stissi? No, no, no voy No pasa nada Voy yo Si que está que Qué da quiere, qué da quiere Tío, al medio Me mata No le sirve No me sirve la verdad No mataba al Raido de Hacendao, tío Voy yo Así go Banquet Toma Pinch Casi pinch, eh Aah Voy yo Vale Vamos a esperar, chavales ¿Tú ya nene? ¿Estás ahí? Nah, ya me gana Está Bex aquí, está Bex aquí What the fuck Toma Bro, muy fuerte, muy fuerte No tengo boost Estoy medio, estoy medio Voy a campear el boost de medio derecho, ¿ves chavis? Estoy campeando el boost, chicos A los Messi Toma, no te la paso, que me cae bien Mete un pepo Mete un pepo Ayuda, que me están matando Párate la nene, por el amor de Dios Mira, mira, haciendo prisa y todo Va confiado Está bien esta vez, no mete Siguela Allá voy, la va a tocar No llego, no tengo Lo mato, lo mato Me ha matado a mí Te has interpuesto en mi destino No me esperaba No me esperaba ni que se la comiera No pasa nada, voy yo, soy portero Aparta A ver si hay presión, ¿no? Que me ha matado a Stissi, pedazo ciego Bro, tienes que esquivarme, hermano No, espérate También me has preocupado a mí, Enzo Vale, vale Pero, ¿qué rayo, bro? ¿Me ha hecho un doble reset en la cara? Derecha, nene, derecha You see me, you see me Another one Me viene a matar, me viene a matar Se ha reventado Hostia, vaya toque de mierda ¿Me dio, me dio, nene? Tengo 30 Me espero el reset ¿Toma? Te nipeo y me la bloquea, me cago en Tiene Stissi, tiene Stissi, bro Bro, parece un camaleón, no lo he visto Lo cuesta, lento Voy a llegar otra, ¿no? Hostia, mis shalbus, chicos Un momentito Madown derrame, madown derrame, madown derrame, madown derrame, chicos Saquen las muletas Madown derrame, chicos, madown derrame Madown derrame, no cabe duda, madown derrame Hay que ser unito en esta vida Dole kickoff Ha llegado el momento de sacar la metinita pesada Tú ya saque Oye, pero ¿cómo? No, si a mí me va a ir por bus, ¿cómo se ha ganado? Me piqué a Bex, me piqué a Bex Está bien, está bien, bloqueo Quita, quita, coño Déjame ir a mí Quita Otra, otra Otra Un momento, que no puedo más, no puedo más Vale, le he quitado el turbo Pepo Opo, opo El señor está falcando el turbo, bro Bro, es que no aparece Quien ha pillado el boost Quien ha pillado el boost Report Report stake, bro Medio, medio, medio A la contra, a la contra A la counter strike Estoy esperando, estoy esperando A la counter strike A la counter strike Métela, nene, que no puedo No, eres una putisima mierda Pero, ¿cómo voy a meter eso? Que se ve muy fuerte, muy fuerte Oh Toma stake No, quítala Quítate Me cago en tu puta madre, tío Derecha, derecha Vale, nene Vale, 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 vale Tranquilos Vamos Stay No me lo esperaba No me lo esperaba, nene No confía un team No confía un team Me da por boost One by one One by one, eh Free Le unpe, le unpe, le unpe Pero, bro, este tío es un fantasma He confiado Tranquilos todos, estoy detrás Vamos 20 segundos Tenemos la última jugada del partido Es que no sé qué está haciendo nene Oye, me estáis atacando mucho Me estáis hiriendo mis sentimientos, eh Perdona que os lo diga No, a ver, a ver, a ver Si juegas como un champion A ver, te pon una que tengo buena Va y me revientas Hijo de puta Aún no está ganado, chicos, eh Esto no se puede perder Vale, le he quitado el turno, le he quitado el turno para mí Sí No va, gol Medio, medio, confía Madre mía, ayúd Nene, oh, nene Tiempo, tiempo Va a ti, va a ti, sí, sí Pero qué clase de te pones Voy yo, no te preocupes, voy yo, voy yo Me han reventado, chicos Ayúdame a reventar, a ver, reventar No, es saque No tengo más A ver qué hace Bex Oye, oye Que me han reventado Te pones nervioso, chin, chin A ver cómo se pones nervioso ¿Lo ves? Lo estoy diciendo, le hago fake Madre mía, esto gol Tú ya saque No, nene, nene Saque, fake, fake Está ahí, eh Para mí, nene, para mí Toma, toma Tiene backboard Sí, sí Aquí abajo, abajo Sí, sí ¡Vamos! ¡Ay! Voy cero, no voy cero Esa es buena, eh Me la da, me la da Me la da, me la da Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo Me lo fakeo Buen pam Tengo la mano escogida Déjala No, 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 no ¿Qué ha pasado? La corto derecha, derecha, derecha I'm in the pack No, 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 no Me está bompeando, nene, bro Te nipeo No te gusta, eh No te gusta, no te gusta No te gusta, yo estoy atrás Nene, nene Ahora voy, ahora voy Me está bompeando, bro Pinch Vamos ahí Hago tiempo, hago tiempo Hago bompeo, bompeo Hostias Corta, corta tú, Stiti Poda a medio, poda a medio Viniquito el partido ¿Dónde estás, nene? ¿Dónde estás? Coles No tengo gusto, nene En medio No tengo nada Vale, David Villa Fake ¿Tú ya? Bueno, pues yo me voy a por busca atrás, ¿vale? Me la he, me la he Llego yo, llego yo Ante momentos GG, GG, hemos perdido Cómo la mid Sí, vanguard Va a llegar, va a llegar, cuidado No, no, no Menos mal Tengo tu cuerpo Fake Nene, nene Me han robado el busto a mí, eh Yo estoy aquí Me ha dado un saco a la pelota Pues me ha dado por puta, la verdad No Está aquí, entrale No, le hago Bueno, no llego Vaya, pepo, me doy cargo Mara, me va Cuidado, eh Me he llevado el busto a la pelota Tranquilo, tranquilo Tengo un dribbling Nene, nene Nene, sí Sí ¿Tizi? A tir, tira ¡No! Bueno, ahí Con los haters MVP Venga, voy a contra el nene Esports Contra todos Y contra todo pronóstico Vamos, vamos ahí Sí, sí, sí Podemos ir al 2-1 O al 3-1 O sea, al 2-2 O al 3-1 No tengo busto Vale, vale, tranquilo, voy yo Ha fallado, ha fallado el busto No tiene busto A mí no me huele No me huele Es último Pepo 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 Joder, tú, ¿de dónde viene este, tío? Toma Eso es ¿Dónde estás? Quiero matar a alguien Voy a matar a Pex Asalta Tocará Tocará Pa' mí Uy, no me lo esperaba Tengo un peo Uno muerto Advoqueo, advoqueo Vale, señores Estoy en su campo A mí me ha reventado Pero bueno, está bien Pepo to me Vale, señores Estoy en su campo Pero, pero, what the fuck Kikidme, bro Bro, bro Bro, lem, bro Lem tu Tu si ¿Pero ese tío? Medio, medio Toma Lem de film, bro ¿Sí? Ah, mía, qué calidad Toma Madre mía, Bexos Bexos está follando durísimo, eh Y mira Y voy tan sobrado Que me voy a ponerme un calcetín Que tengo frío dos pies Pero, bro Si, vamos a ver La playa estaba clara Te dale al backboard Pa' que ves la leyera Y tú pillaras el rechazo La playa estaba clara Lo que pasa es que Me da tiempo a ponerme otro calcetín, eh No estoy Un momento No estoy, eh Ahí logró llevarlo El kickoff La predice de este partido Ah, no era de antes Oya No, no Les hemos pillado el truco ya No, ni esports Ya no nos huelen Te pongo enfrente Madre mía, pero estos tíos Pues, piqueando Nene, ¿cómo estás? Oye, oye, oye Mira, mira, te lo he dejado perfecto, nene No, no, no Tu puta madre ¿Estás ahí, Stissi? Me he echado lo malo Tranquila ¿Qué? Nene, ¿qué están voces? ¿Qué has escuchado? Faking ¿Qué creas? ¿Cómo que faking? Oye No estoy loco, eh Va, vaya, ahora No vine a tirar el nitro No tengo boost y... ¿La pérdida de cuándo es? Toma ¿Sí? ¿Derecha? ¿Vale, Bex? Tira Fake, fake, fake Mira esto Pero, pero me ha follado, tú Me ha follado Oh my god, oh my god Estoy solo No llego, no llego No llego, no llego No llego Bro, tío No, es que ha dicho fake Y de repente ha caído a peso mierda el nene Tú, macho, tío Bro Bex, RL, tío Pero si no me ha dado No me ha dado Doble kickoff, doble kickoff Vamos Ya está, ya está Tú, ya está que... Oye, pero ¿cómo puede ser que va a ir los dos Si os la ganen, tío? Ese tío está tocho, bro Ese tío está chetao Vamos Espérate que voy a por Bex Aguanta, aguanta Que me lo cargo No puedo, ha saltado Tiraco por la cuadra No, no Bueno, chicos, tengo dos Vaya pasa medio, bro Tranquilo Te dejo el boost, te dejo el boost Hostia, bro Pensé que le iba a tapillar me ir de arriba Toma Madre mía Pues yo no lo tengo, déjame Lo pillo, lo pillo ahora De full Que bien Pa mí es tío Pa mí está que Pero ¿cómo que pa mí está que? Si estoy en cacul ¿Le he quitado todo? ¿La corta en la hora? Ahí está, yo me cargo el portero No hay portero No hay goldkeeper Ahí va, eh Medio, medio, medio Llega él Vaya mierda Se están leyendo como un libro, señoras No, que reading de capo, bro A mí no me leen Espérate, a ver si me de esto a este tío Venga, tomamos por culo Espérate, que le hago spawn kill Vale, venga Tomamos por culo Vamos Uh, qué guay Vale Un minutito Vale, estoy solo ahora Pero ¿qué hace este tío? ¿Cómo estás jugando? Quita, 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 quita Quita La ha bloqueado Esto huele a gold Yo estoy a la izquierda Me tiro a esta porque no me fío Me he tirado, bro No cabe todo Ha sido un error Me he dado cargo ¿Es el último? Sí, sí, y sigue el último Yo no estoy Tranquilos ¿Medio? Me quedo medio Confío Quedo medio No puedo, no puedo ¿Zaiko? No, 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 no Mira esto, mira esto Toma Buen Zyko Gracias, bro Vale, está ahí No lo puedo creer No, pues, bro Medio, medio ¿Dónde estás? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Dime dónde, dime dónde Dime derecha, hijo de puta No, 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 estoy muerto, eh Pero, bro Otra vez no sabes leer el juego Pero, pero, pero Este tío Estaba claro que estaba en derecha, bro No, no estaba claro Toma, anda Cómela medio Cómela medio Le hago fake Uy, va No te están fucking, eh Nene, se queda tú No hay boost aquí ¿Quién ha chupado ese boost? ¿Qué te da cara? Yo, yo, yo Dejo el de medio Soy un gentleman Toma Toma ¿Para mí, Stizi? ¿Me ves en el backboard? No llego Toma Medio, medio, medio Vuelvo Open, open, open Open Esa es Bien, nene, bien Qué pentágulo Ah, Kevin ¿De cuándo es la Predi? Lo sabrá Kevin, ¿no? Supongo Bueno Si es este partido Pues cuando termine la D No pasa nada, chavé Soy portero, soy portero Cuidado, eh No os preocupéis ¿Me quiere esto? Sí, sí ¡Oh! ¡Godete! Oye, el Musti me ha salido muy flojo También te digo No soy ni un Musti La falta de potasio, la verdad Ha sido un godete Y ahí se va a Naneysport Un Naneysport se retira Triste, sodo y desolado 2-2 O sea, de la Naneysport Ya, ya Ha habido una tragedia, no cabe duda Sí, sí Vale No me ha fallado Es que ahora yo no confío No, no me digas eso, hombre Ahora que al balón Ahora que al balón voy No me digas eso Que estoy desolado No, no van a meter igual ¡Qué suerte! ¡Oh, me la paro! Madre mía Medio, medio Y a ti te la voy a pasar La come Mira esto ¡Uuuh! ¡Está que no la falles! ¡Está que no la falles! Bueno Toma Sí, sí Está que... Vaya, ahora es No, no, no No nos fiamos Aquí no llegó Mierda Y ahí no llega Naneysport nos está dando la más cerca Gigante ha hecho... Ha hecho un hijo, hija, no Naneysport es el mejor equipo Ah, qué duro tío Qué duro está siendo hoy Estoy, estoy desolado ¡Fake, fake, fake, fake! Tranquilo Se va con mi tío Mañana en Naneysport ¿Para mí, Nene? ¿Para mí? ¿Pero bro dónde va Bakes? ¿Juan con el tespiste? Me está mumpiendo, eh, cuidado Me han matado, chicos Yo estoy en Cancún A ver, mira, eso pero el doble Vale, esto es gol, eh Sí, 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 sí Lo mato Estoy ahora Tira Por favor He intentado hacer hoy raso, ¿sabes? En plan He visto a Nene yendo a matar Y digo, hago tiempo a que te mate Mira, le ha pegado el palo Bueno, bueno ¿Me dio N? Toma Tira Te ha gustado, te ha gustado ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Estoy desolado, chicos Estoy desolado Estoy hundido ahora mismo Estoy muy hundido Después de eso Te va a costar volver a coger la confianza Es el desarrollo del personaje, tranquilo Tocar el rinipoto para llegar a más alto Estoy hundidísimo ahora mismo Tranquilo Si yo igual lo estuviera, eh ¡Hostias! Dentro de los capítulos Dentro de los capítulos Te fichas el Barça Tira Joder, una ¿Paras? No guste ¿A qué? ¿Quieres otra? A ver Me están robando todo ¡Nak! ¡Holo, un min último! ¡Para ti! ¿Vale? Se la pasa para que se ponga nervioso Joder, nene Me has echado Mannequin Challenge, bro Ganala ¡Qué bien, nene! ¡Qué fuerte estás, eh! ¡Derecha! ¡Ay! ¡No he llegado más! ¿Derecha, derecha? Creo que no he llegado Yo tengo el Giro, eh Vale, vale, vale Tranquilo Mirad que fake Mirad que fake ¡Fake! ¡Ahora otra vez! ¡No! Nos hemos entendido en el campo de juego No pasa nada Hago presión aquí ¡Pasale! Me han matado No llego No llego al otro A ver, entra el nene fácil Eso es ¡Qué bien, nene! ¿De gol? Estoy en medio Espera un poquito De Ray ¿Cómo me da medio? Vale Ahora la hago fake La tiro para la limpa Y la pongo mide Y la metes ¡Qué buen paso! ¡Claro! ¡Vamos ahí! ¡Qué buena! No, estoy recuperando confianza, chicos, eh ¡We back, we back! ¡We back, chavales! ¡We back! El maestro del balón Estoy... Estoy... Estoy hundido Pero voy recuperando confianza Vale, hago hard solo, we Voy a la derecha Esta es mi Giga, cuidado que te como Te como, Giga No me voy a tirar porque... Han saltado los tres, bro Han saltado los tres ¿Syko? No, no, no ¡Oh! ¡No me lo puedo! ¡Vamos! ¡Hijo de la puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Había titulo! ¡Había titulo! Bueno, ahora me marqué el mejor psycho pase de la historia ¡No me lo puedo creer, tío! ¡We back! ¡Madre mía, bro! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué ha tocado el techo? Si no se va a otro mapa ¡No me lo puedo creer, bro! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡Hazte otro, bro! ¡Hazte otro, tranquilo! ¡Y otra paso! ¡Mira, mira! ¡Ahora! ¡Estoy desoladísimo, chavales! ¡Tengo ganas de llorar! Da igual, bro, ¿lo ves? Capítulo 1, bajas al pozo Capítulo 2 Tienes hasta el estrellato No tengo bus, pero intento Me ha caído encima ¡Uy, qué triste estoy, de verdad! ¡Oh, my God! Esto pasa una vez cada mil años Sí, sí ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que se lo ha parado? Creo que fue Vex Decime el nombre, que lo voy a bloquear Se lo ha parado Ray ¡El Ray, hijo de puta! ¡Hijo de puta, Ray! ¡Hijo de puta, Ray! ¡Hostias! Llego Toma, era el doy ¡Madre mía, estoy desoladísimo, tío! Toma, toma ¡Madre mía, tú! ¡Qué acontecimiento! ¡Me cago de puta! ¡Uff! ¡Qué buena manera de llegar al Game 7 contra Nene esports! Ya te podrás haber metido eso en el over time del anterior partido No me lo puedo creer, tío. Estoy desoladísimo, chavales. La verdad, por respeto, yo lo hubiera dejado entrar si fuera el rival. Pero escúchame. No, ¿qué? Mira, y me escribe que no iba a dejar entrar eso. No me lo puedo creer, tío. Oh, my God.